El Ministerio de Gobernación buscará la ampliación del presupuesto 2013 destinado por la institución, pues están inconformes con esa asignación y temen que no se van a cumplir los objetivos por la escasa asignación presupuestaria. No, no, yo creo que hay que incrementar. En cuanto no sé, pero sé que hay que incrementar. Así se expresa el viceministro de Gobernación, Julio Rivera Clavería, quien considera que los 4.228 millones de quetzales solicitados por finanzas como presupuesto para el próximo año serán insuficientes para los proyectos y compromisos que se tienen planificados en materia de seguridad. El tema de seguridad siempre necesita un poquito más de recursos para poder equipar bien a toda la policía, crear nueva infraestructura en el sistema penitenciario, meter mayor tecnología en el sistema penitenciario y poder hacer muchas cosas que son fundamentales para que eso pueda dar resultado. Porque no es solo el tema de policía, es también el tema del sistema penitenciario que es fundamental entenderlo y el tema de migración. Mientras esperan un posible acercamiento en el Congreso, es de recordar que el Ministerio de Gobernación ha proyectado invertir en la creación de 1.476 nuevas plazas, lo que incluye desde agentes de la Policía Nacional Civil hasta guardias del sistema penitenciario. Por el respeto a la vida, telediario, información actual.